Música 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 Oye, así comenzamos la edición más de Voces de la Montaña número 138 con el auspicio de la Fundación Banco Popular, Telefón Clóico de la Montaña con el 3910491 y tenemos un gran trovador puertorriqueño acá invitado y viene con un lamento y arrancando con la música y esto dice así Música Como han ultrajado Subir en montaña Como han ultrajado Subir en montaña La zafra y la caña Cosas del pasado El wey y el arado No se ven ahora Porque a día de hoy Quien llaman progreso Y tal vez por eso Mi Borinquen llora Y tal vez por eso Mi Borinquen llora Música 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 Petróleo y cemento Grimen y morda Grimen y morda Triste realidad Se vive al momento Sin vano Sin vano el intento De tu hijo que implora Porque se le ignora Le llaman traidor De angustia y dolor Mi Borinquen llora Mi Borinquen llora De angustia y dolor Mi Borinquen llora Música 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 Cuando cae en el monte la luz de la luna Cuando cae en el monte la luz de la luna Muy triste en su cuna hoy duerme el chizonte Y en el horizonte el ave canora Anuncia la aurora Pero en triste canto de angustia y de espanto Mi Borinquen llora de angustia y de espanto Mi Borinquen llora Con sentimiento boricua Música Música Si es que un día me ausento Quiero agradecido Si es que un día me ausento Quiero agradecido Por verla este nido De mi nacimiento Música Pero en el momento Algo me abacora Al pensar que ahora Mientras yo le canto Ahogada en su llanto Mi Borinquen llora Y ahogada en su llanto Mi Borinquen llora Y ahogada en su llanto Hoy nosotros poniendo acá Y está poniendo ahí en su casa El amigo hermano Chuito Jesús Chuito de Verano Chuito saluda a todas las personas Que están por ahí en sintonía Bueno Especialmente A todos mis amigos Y mis hermanos De la música Y a todos Los que están aquí En este local Que este local Ha sido Grande Siempre Desde que estaba El señor Don Quique Después su hijo Y ahora los gemelos Hijo de El hijo de Don Quique Y han mantenido Este negocio Con mucho respeto Que son pocos Los que quedan Así En Puerto Rico Oye eso es bonito Esa palabra Esa palabra Hay que resaltarla Porque Porque son negocios Que le han dado vida A lo que es la cultura Puerto Riqueña Los trovadores Mira ahí estamos Frente al parque forestal Y yo le voy a decir Aquí un secretito Yo creo que Si no fue Mi primer concurso De trovadores El segundo Verdad El segundo fue aquí En este parque Todavía hay cantos míos Por allí dicen Si usted va por allí Todavía quedan cantos míos En el parque forestal Pero mira Entre a los ocho Entre a los ocho Eso es Eso Eso va hasta aquí En Puerto Rico Con los trovadores Que hay Con la cantidad De trovadores Mira Y quiero Quiero agradecer A don Tito Rodríguez De la regla de oro Que es el gestor cultural De este programa Junto con el colmado Ortega Y quien más Don Tito Pasa por aquí Desde el saque Para que Para que le agradezca A la gente Sí, gracias Y a todos Los que están En sintonía Directamente El colmado Baro Ortega Como dice Chuito Un colmado Familiar Aquí hace calor Pero esa es parte De ser puertorriqueño Aquí está Se pueden enfriar Y esto Como dice Irving Es una cortesía Pues la fundación Que tiene Irving Y su negocio Con la fundación popular Pero Para que vinieran A mi barrio Claro que sí La cooperativa De ahorro y crédito Las reglas de oro En unión A la cooperativa Gasolinera Y Servicio Buenavista Una de Servicio De tipos diversos Como es la De consumo Y la cooperativa De ahorro y crédito Nos unimos siempre Para hacer estas actividades Como dice Irving Nosotros hacíamos El concurso de probadores Llegamos a hacer Trece Concursos corridos Los días Antes del Día del trabajo Irving llegó ese día Aquí para inscribirse No se atrevía Era la segunda vez Yo lo empujé Le dije Métete ahí Olvídate Todavía no me atrevo ¿Sabes? Todavía me da miedo Y cinco años después Tuve la gran oportunidad De presentarlo Como ganador En un concurso Así que Valió la pena Darle el espujoncito Así que Como una Cortesía De Colmado Ortega Con el consenso De la regla de oro Tu cooperativa Para resolverte Cooperativa Gasolinera Servicio Buenavista Que próximamente Seremos móviles Oye Eso está Ya no somos Chef del 8 Después Bueno Después de 60 años Todo el mundo La punto de referencia El chef del 8 Ahora cambia el nombre A chef No a chef A móvil Ahora va a ser móvil Pronto Eso va a ser Felicidades a Chubito Serrano Un gran trovador Un gran amigo Y siempre dice presente Así que Felicitaciones Y echen para acá Los que nos están oyendo Vamos a celebrar Un jato aquí El aire lo prendemos A las 7 Así que Y por Mira Y por eso estamos aquí Porque en estos mismos campos Fue que yo prácticamente Comencé Y uno tiene que ser Agradecido Y estamos acá hoy Y con una De las mejores voces Que ha dado Puerto Rico El maestro Jesús Chubito Serrano Y cuando usted ve por ahí A Mariano Cotto Y el show de trovadores Casi siempre está Don Chubito ¿Verdad que sí Chubito? Eso es así Ya La voz Grande que tenía Pues Estuve un poquito Afectado de la garganta ¿Ve? Me he consolado Con cantar A la altura mía Bajito Bueno Eso está muy bien Así siempre Y siempre Demostrando el respeto Porque esto Mira A todos esos jóvenes trovadores Estas personas fueron Los que abrieron ese camino En la brecha De la décima En Puerto Rico Junto a muchos otros Trovadores Que yo He entrevistado aquí a muchos Pero me quedan un montón más Y por aquí Y por eso está Don Chubito aquí hoy Y vamos a hacer ahora Un seis tangos ¿Verdad que sí? Sí Déjame decirle El maestro Polito Río Está por ahí Claro que sí Probadora Choli Mi amigo Mi amigo Y hermano Juan Reyes Tito También Aunque ella no necesita Tartén para darme la cara Porque es más grande que yo Mi esposa Importante Importante Y otro caballero Y otro caballero Amigo del alma Don Elmo Ortiz Don Elmo Ortiz A todos ellos Y por ahí está Billy Rivera También Billy Que se Imagínate En seis tangos Y otro caballero Soy como aquella abecilla Que pronto cuando amanece Soy como aquella abecilla Que pronto cuando amanece Busca en el campo que crece Una que otra semilla La tempestad No me humilla No temo a los ventarrones Una u otras ocasiones La flora se pone escasa Pero siempre llevo a casa Algo para mis pichones Cuando ahogándome he visto Allá en la mar del deber Pues me viene a socorrer El salvavida El salvavida De Cristo Con fuerza Tenar resisto Ataques de tiburones Y con muchas Y con muchas ilusiones Ansío tocar Playa y suelo Porque traigo En el anzuelo Algo Para mis pichones Música 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 Si un día Un mal tirador Trata de troncharme el vuelo Si un día Un mal tirador Trata de troncharme el vuelo Se lo dejo Al dios del cielo Y no le guardo rencor Música Como creo En el señor El amo De los perdones En vez De mil maldiciones Le echo La bendición Y regreso Al nido Con Algo Para mis pichones Música Música Gran salario No de vengo Soy hijo De la pobreza Gran salario No de vengo Soy hijo De la pobreza Pero es Mi mayor riqueza Dar De lo poco Que tengo Que tengo Así firme Me mantengo Se me sobran Las razones Y con buenas Intenciones Aún con poco Hago la obra Y gracias A Dios Me sobra Algo Para mis pichones Y gracias A Dios Me sobra Algo Para mis pichones Oye Oye Nosotros poniendo acá Y está poniendo ahí En su casa Oye Y yo escuchando esa letra Espectacular Porque yo creo que Todos los que estamos aquí Buscamos algo Para los pichones nuestros Y eso es Eso es una realidad Que dibujada En poesía Se escucha hermosa Esa es letra tuya ¿Verdad que sí? Este Buenas o malas Gracias a Dios Pues Yo todo lo que canto Es mío Oye Eso Eso hay que reconocer Porque me he Pero me he inspirado Por esos poetas Y hay un poeta Grande Un maestro Grande Que si no lo menciono Acuesto que me quede mudo Que se llama Francisco Méndez Torre Framentor Es Mi gran amigo Soy hermano Maestro De maestros Yo sé que Ayudó a muchos Trobadores En este En este país Está ayudando Por ahí Después me dan el número Que yo necesito ayuda Como es ¿Viste? Si uno Polito Si alguien necesita ayuda Soy yo ¿Viste? No Ese Ese es uno De los De los grandes Pensadores Este Prácticamente Autodidacta ¿Verdad? Y Y un genio Del idioma Del vocabulario Y de la poesía Y de la décima Y hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Y un comentario Me perdonan Muchos Son Muchos Los Trobadores Y poetas Que se Se han Bañado En sus Playas Eso Y ya A veces Ni le pisan La arena Oye De expresión Poética Oye Si Si alguien Tiene contacto Con él Dígale Que me encantaría Yo Tenerlo 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 Algún Día En Voces De la Montaña Vamos Tito Tito Jodríguez Vamos a ver Si el próximo Un Voces De la Montaña Vamos a Dedicárselo A ese Poeta Porque Ese Si Si Que ha Llegado A muchos Corazones En Puerto Rico El amigo Hermano Fragmentor Verdad Y Yo Lo he visto Dos veces En mi vida Y fue En una En una Actividad De De Trovadores Un día Y me parece Que fue En el En el negocio De Arturito Allá en Ciales Que él Llegó Él llegó Por allí Y Y Es un Es un Genio Es un Genio De la Poesía Y es Bonito Porque Dios Le da Dones A uno En la Vida Pero si Uno No los Echa Para Lante Uno Pierde Tiempo Y por eso Es que Yo creo En la Educación Lo poco Que yo Sé Lo he Dado Por ahí Y hay Personas Que me Han Dicho Mira Chuito Mira Irving La verdad Que los Estudiantes Tuyos Te pasaron El Joro Yo digo Es que Para eso Es que Uno Enseña Para que Los Continúen Continúen Con La Tradición Puertorriqueña Y Las Enseñanzas Sigan Porque La Tradición No es Mía Chuito No es De Nadie Es De Todos Los Puertorriqueños Y Hay Una Generación Yo Si Bendecido Porque Yo Tuve La Suerte De Poderlos Ver A Ustedes Y Los Estoy Viendo Pero Hay Una Generación Que Va Subiendo Que Ya Casi No Está Viendo Trovadores Este No Hay No Hay Fiesta Típica ¿Verdad? Este Con Todo Lo Que Está Pasando En La Isla Por Eso Que Yo Llego A donde Sea Como Sea Con Chavo Sin Chavo Y Si No Tengo Chavo Llamo A Tito Jodríguez Que Él me Resuelve Siempre Ah Tito Eso Es Como Nos Está Resolviendo Hoy Aquí Tito Y Hay Que Decirlo Mira Hoy El Invitado Es Don Chuito Serrano Y Hay Un Trobador Que Se Llama Julio Ramos Que Te Admira Muchísimo Julio Me Ha Dicho A Mí Desde Que Yo Tengo Usos De Razón Ilvin Chuito Es Uno De Los Mejores Poetas Que Hay En Puerto Rico Y Escribiendo 44 ¿Él me habla De las 44 Esperándolo Por Ahí Estoy Más Vale que Llegué Más Vale que Llegué Bueno Chuito Yo No me considero Un poeta Soy Un Humilde Trobador Cuando Estoy Allí En La Finca Con El Jíbaro Lelolay Ese A veces Cuando Me doy Un Cantazo A veces Salen Inspiraciones Pero Una Anécdota Que Yo Quiero Contarte Algo Para Mis Pichones Yo Estoy Trabajando En Un Techo Yo Trabajaba En Construcción Y Estaba Molesto Porque El que Tenía Trabajar Conmigo No Estaba Pero Me Voy A La Sombra Que Tenía Una Nevedita Con Agua En El Techo De Momento Pasa Un Pichoncito Pongo Una Semillita Y Vésela De Un Pichoncito En El Nido Y Vira Y Al Ratito Vuelvo Y Veo Que Se La Da El Otro Y Yo Digo Que Hago Yo Molesto Aquí Porque Porque Ese Muchacho No Vino Y Ese Pichoncito Tan Chiquito Con Lo Contento Que Está Trabajando Y De Ahí Salió Y Esa Décima Eso Lo Hice Yo En Menos De Una Hora Encima De Ese Techo Y Le Digo A Eduardo Lo Llamo Mira Lo Que Me Acaba De Ocurrir Ahora Y Eduardo Me Dijo La Quiero Para Mí Yo Dije Pues Tuya Y Aun Cuando La Gravé Le Pedí Permiso A Eduardo Dito Para Grabarla Siendo Tuya Oye Que Que Clase De Tallazo Vamos Chuito Serrano Y Todo Que Esté Y Todo Que Esté Por Ahí Al Lado Estamos Frente Al Parque Forestal En Bayamón Usted Llega Aquí Cerquita Y La Casa Está Llena Y Ahorita Vengo Mire Porque Yo Tuvo Un Pico A Pico Con Chuito Desde Ahora Digo No Pregunte Quién Ganó Porque Eso No Muchachos Una 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 Me Llevo Dos Mariano Coto Y Se Repartieron Todo Y Me Tocó Con Chuito A Mí Y Chuito Me Dijo Yo 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 No Sé Mucho No Sé Mucho Fue Que Todavía Quedan Cantos Míos Allá También Se Milón A Compay Hoy El Niño De Mi Ayer Viajó Al Valle De Recuerdo Hoy El Niño De Mi Ayer Viajó Al Valle De Recuerdo Se Fue Por Poco Lo Pierdo Atrás No Quería Volver Fue Como Pude Entender Que Es Hora Que Me Organice Sin Tal Danza Profundice Y No Culpar La Pobreza De Cosas Que Por Pereza Pude Haber Hecho Y No Hice Mi Mi Niñez Mi Adolescencia Luego Mi Etapa De Adulto Mi Niñez Mi Adolescencia Luego Mi Etapa De Adulto Un Legado No Muy Culto Por Mi Falta De Prudencia Ajeno Ajeno Toda Experiencia Sin Nada Que Formalice O Un Faro Que Visualice Mi Ruta Y Mi Dirección Y Salvan Mi Embarcación Pude Haber Hecho Y No Hice Música Luego Té Por La Bebida Y Abrazado A La Botella Luego Té Por La Bebida Y Abrazado A La Botella Queriendo Acabar Con Ella Casi Acabo Con Mi Vida Música El Pasado No Se Olvida Y Hace Que Te Esclavice A Los Tuyos Martirice Con Esa Vaga Actitud Y Disfrutar Mi Juventud Pude Haber Hecho Y No Hice Música Hoy soy un árbol feliz Mi Ramaje Está Contento Hoy soy un árbol Feliz Mi Ramaje Está Contento No Teme A Tormenta O Viento Tiene Firme La Raíz Música Ya Hace Yo La Cicatriz Así Haciendo Que Normalice Con Cristo Con Fraternice Con Actos Perseverantes Haciendo Cosas Que Antes Pude Haber Hecho Y No Hice Haciendo Cosas Que Antes Pude Haber Hecho Y No Hice Música Oye Nos estamos poniendo acá y está poniendo allá en su casa muchacho que es clase de décima y de eso se trata y a mí me da mucha alegría que la juventud puertorriqueña esté esté por ahí escuchando esta décima porque hoy en día hay un montón de artistas en la radio por ahí en las cosas modernas que si en Spotify Que si en streaming que si en streaming que si en YouTube y cuando no escucha letras las letras están vacías porque hay son ritmos cadenciosos bajo fuerte boom 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 pero la letra es de donde nosotros aprendemos y de donde nosotros nos agarramos para impulsarnos en la vida y letras como esta Chuito merecen y hace falta que se que se hagan en programas como estos para que la gente los escuchen y para que la juventud y los niños probadores se las puedan Puedan aprender Chuito porque esas letras son espectaculares se me hace preguntar aquí por ahí a don Tito Jodríguez o a don Polito cuando viene el libro de Chuito Cejano hace falta hacer un libro a don Chuito también Que si hay material muchacho estoy abriendo puertorriqueña estoy abriendo puertas después que Tito Ajegle por ahí no te preocupes Tito Hacemos el libro y lo presentamos y hacemos otro programa después a don Voy a darle un aplauso a don Chuito porque esto esto es especial mira y por ahí un montón de gente conectada pero está don Félix Nieves Probador está está por allá en la Florida y todos los sábados está con nosotros y está por ahí este disfrutando de voces de la montaña y yo me alegro mucho a don Chuito Cerrano Chuito todavía está cantando con don Mariano por ahí Todavía estoy con Mariano Mariano conmigo ha sido tengo que decirlo porque que me dio a conocer en las taremas se llama Mariano Poto Oye eso es eso es así y y en Guaynabo que soy bastante conocido en Guaynabo como dicen nadie es profeta de tu pueblo en Bayamón pero en Guaynabo mi hermano Juan Reyes También también eso es yo yo le agradezco también a don Juan Reyes porque cuando yo estaba comenzando hizo hizo un concurso de trovadores fue el primer concurso que me dijeron no la final es a tres décimas Y yo a qué a tres décimas si yo apenas pujo una y me muero más de tres pero llegué llegué entre los últimos cuatro todavía no me pregunten cómo es todavía cantos míos allí sabe también pero esas son las personas que yo le agradezco entonces y que yo lo menciono porque porque la gente ve que uno va aquí va allá no mi gente uno tiene un trafondo y siempre hay personas para uno agradecerles la vida y para esos voces de la montaña Yo no se apure porque llevo cuarto porque yo en otro lo primero llegué segundo pero habían dos De eso yo he llegado este yo he llegado tercero un montón de veces porque hay tres Esos son los que me gustan a mí A don Tito, a don Tito, mira Tito como está aquí No, no, no Yo le digo mira Hablando de ese tema A la juventud que está improvisando Y que no quiere ir a concurso Porque no quiere pasar esa Esa presión Porque le voy a decir algo En Puerto Rico hay plazas donde la gente Te grita desde el piso Mira, a janca Y eso es una presión Y la juventud puertorriqueña Jóvenes se han alejado De los concursos Porque la gente se cree que esto es como una gallera Y eso, mire cuando un poeta está improvisando Está teniendo un contacto con Dios Está abriendo el corazón O sea, está buscando una idea bonita Y tú tienes al frente a alguien que se ha metido cuatro palo Mira, te está tardando a janca Entonces, yo le digo a la juventud puertorriqueña Que vamos a los concursos por preservar la tradición Nadie va a un concurso pensando que se va a llevar el primero El segundo, mira, el primero son dos mil Ahí me han dicho, mira Irving, tal concurso El primero son mil Y yo digo, pues yo Yo nunca miro el premio Porque yo de verdad nunca miro para Yo miro Este, cuando yo comencé Hubo un trovador Que me dijo Irving Santiago Estamos en una plaza Y yo no quería improvisar Eso fue, hombre Aquí en Bayamón Este, en el En, cerca de tu casa ¿Cómo que se llama? En el pájaro En el parque de pájaros En el parque de pájaros Había un concurso Y yo me trepé allí A improvisar Ese primer concurso fue en el En el 2008 Y hubo un trovador Que me dijo a mi Irving Santiago Tú puedes hacer una décima Y no lo quieres hacer Y en Y la plaza estaba llena Y me dijo Y toda esta gente Que están aquí Al frente de la plaza Le ruegan a Dios Por hacer una cuarteta Y no lo pueden hacer Y tú que puedes hacer una décima No quieres improvisar Y me dijo Yo no sé si tú crees en Dios Pero si tú crees en Dios El pecado más grande Es que tú puedas improvisar Y no quieras improvisar Y después Don Eduardo Villanueva Serrano Que le envió Un abrazo allá Y eso me dio en el corazón Y yo dije Pues Ahí fui entendiendo Que los que improvisamos Tenemos un compromiso Más allá Del dinero De los premios De De la fama Hay un compromiso De llegar al alma De las personas Porque Así lo veo yo Chujito Cuando uno improvisa Hace Hace un diálogo Y hace un Un lazo Con papá Dios Porque poder hablar Una idea Con un mensaje Un don divino En el mundo espiritual Así que un aplauso A todos esos trovadores Que están por ahí Mira Acabo de llegar Otro Hermano mío Julio Ramos Que si hay que darle sangre O donar sangre Es de brazo a brazo Mi hermano Estudiante Es donde uno El estudiante Se eleva Y el maestro Se queda enano Como siempre Ahí me pasa Lo mismo Chujito Todo el estudiante Me voy a decir algo Para que Tú que estás llevando Este mensaje A todos esos Que están Improvisadores Que se ponen nerviosos Cuando cojan El pie forzado Lo lean bien No miren No miren al público Tiren la vista Por encima Del público Porque tú vas a ver A aquel que está haciendo Un consejo importante Y Eso te va a dañar La tarde Eso Ahí me pasa mucho Eso Cuando yo miro Me hacen así No miren No miren Luisito Nieves Mira Luisito Nieves Cuando yo llegaba Al concurso Y él estaba En la mesa Desde la mesa Y el jurado Y me decía ¿Qué tú haces aquí? Me decía Y me hacía Y se tocaba el cuello Luisito Nieves Lo quiero mucho Eso son Eso son Son bromas Son bromas Mi gente Bueno Chujito ¿Con qué nos vamos ahora Compagina? Vamos a hacer un huehuanco Aquí estamos Y así compay El día que escribiendo el vano No haga lo que corresponda Leer luego a mi Dios que esconda El bolígrafo a mi mano Que no pueda el soberano Jurarme la parte izquierda Y que un gran dolor me muerda Y como un ave feroz Que se desprenda mi voz Salga volando y se pierda Que se desprenda mi voz Salga volando y se pierda Música Música El día que en una tarde Pueda aportar Pueda aportarme pantoche Que la gente me reproche Y no me suba la estima Si el ego me baila encima Con una arrogancia alerta Que mi conciencia remuerda Abro jaula sin excusa Y que el pichón de la moza Salga volando y se pierda Y que el pichón de la moza Salga volando y se pierda Música Música Con razón o sin razón Música Si un día me polto brusco Salga volando y se pierda Salga volando y se pierda Que la paloma del verso Salga volando y se pierda Música Como nunca he sido copia Siempre he cargado mi cruz Música Y aunque es muy poca Y aunque es muy poca la luz He brillado con luz propia Si un día este cantor se apropia De algún tema y no se acuerda Pero tan pronto recuerda Que no es un día este cantor Que no es flor de su ardín Polto el hilo al volantín Salga volando y se pierda Polto el hilo al volantín Salga volando y se pierda Música Hoy nosotros poniendo acá Y está poniendo ahí en su casa Al amigo hermano Chuito Serrano Y yo estoy bien contento Porque esto está casi lleno Voy a traer A ti esto Chuito te queda una Pero lo que tenemos en la garganta Te voy a traer por ahí A don Definitivamente A don Tito Jodríguez Muevese en la garganta Que hace calor Saben No pasen calor aquí No Recordándoles que estamos aquí Frente al parque forestal En el colmado Ortega Y que esto Para que esto se diera Es una cortesía De Cooperativa Las Reglas de Oro Y Cooperativa Casual en el Servicio Buenavista Que siempre nos unimos Para llevarle la música El folklor puertorriqueño Y que no muera Dándole espacio A los niños A los menos niños Y a los viejos Que están de salida Pero que siempre Nos enseñan mucho Ahorita decía de las letras Yo siempre viene a mi mente Cuando uno empieza a coger Para hablar en público Siempre esa teoría De Chuito Es nunca mires a la gente Porque si te pones A mirar a la gente Inconscientemente Estás pidiendo apoyo De esa gente Y eso te aturba Así que mira por encima Y una frase Del gran estadista Proced Winston Churchill Que decía Si no voy a decir mucho No me preparo Si voy a decir poquito Tengo que estudiar Así que Gracias Hay que prepararse compay Bueno Y agradeciendo a la Fundación Banco Popular Alta del Focórico De la Montaña Con el 3910491 Y agradeciendo a la gente Del Colmado Ortega Que estamos acá Frente al Parque Forestal En Bayamón Que me dice Mira aquí es donde mejor se come El mofongo Ah el cubi El mofongo Los camarones Hamburger El cubi hace Las tres comidas Aquí me dice El guirero nuestro Y me dice Muchachos esto aquí está Esto aquí está buenísimo Entonces Nosotros Le damos promoción A estos espacios culturales Porque Donde suenen cuadros Y suena un trovador Hay que venir Y usted viene acá Un domingo Un sábado Y apoya Estos comercios Y nos apoya A nosotros Y nos apoya a ellos Nos está apoyando a nosotros Y este programa Es Es dedicado Al amigo Chuyito Serrano Uno de De los mejores Trovadores que hay Y A mí me encanta Toda la letra De Chuyito ¿Verdad Chuyito? Bueno Chuyito Queda un tema Por aquí Y la gente está pidiendo Un seis pamperos Parece que Que hay alguien Que te conoce aquí Que me ha pedido Un seis pamperos Precisamente Eso es lo que va Más de cinco veces Me dice aquí Mira que se canta Un seis pamperos Que se canta Un seis pamperos Y yo leo Todos los comentarios Pero como Estaban vivos Y estamos tocando Así que A esas personas Gracias Gracias por la sintonía Siempre Jaime Laureano Tito Charita Desde fuera De Puerto Rico Miguel Meléndez Pilo Montañé Bueno Mucha gente buena Sábado tras sábado Aquí Tenemos la agenda llena Usted todos los sábados Busque a las dos de la tarde Donde estamos nosotros Y donde yo estoy Usted está Usted llega Si canta Si canta Canta Si toca Si toca Toca Si declama Declama Llega Y eso A mí me gusta Que la gente Participe Traiga a los niños Traiga a los jóvenes Traiga a sus nietos A sus sobrinos Porque en estos espacios Es que yo aprendí Allá en Morovis Y por todo Puerto Rico Mirando a los grandes Estrobadores Bueno Nos vamos En un estilo Bueno Déjame decir Un comentario Voy a cantar El Seypam Pero Porque esta letra En 44 Yo la hice Hace como 20 años Y ahora es que Está ahora Para mí Ahora es que está Para mí Estoy así Seypam Pero Y dice así Hoy de mi hoguera Caliente Nada tengo Ni presumo Tan solo Me queda el humo De lo que fue Llamar un diente Pero acuérdense Que voy a decir Como decía Carlitos Torres Todos los prietos No es morcilla A el invierno De los años Y mi mente Congelada El invierno De los años Y mi mente Congelada Mantiene Mi musa Helada Con unos fríos Extraños Distanciados Los perdaños Todo Luce Diferente Y al pen Tal impaciente Veo en otro Amanecer Que ya nada Es como ayer Hoy de mi hoguera Caliente Que ya nada Es como ayer Hoy de mi hoguera Caliente Ya la luz De mi linterna Ha perdido su virtud Ya la luz De mi linterna Ha perdido su virtud Creía que la juventud Era infinita Y eterna Pero todo Me consterna En la pena Me consumo Como la niebla Me fumo Solo vivo En mi memoria Y aquellos años De gloria Nada tengo Ni presumo De aquellos años De gloria Nada tengo Ni presumo No anunciaré Una querella Veré como mal ingenio No anunciaré Una querella Veré como mal ingenio Porque yo no soy Un genio Que sale De una botella Es mi irreparable Mella Ya no soy Aquel chagrumo No cuento Restos Ni sumo Mi musa Mi musa Se torna escasa Tuve fuego Tuve brasa Tan solo Me queda el humo Tuve fuego Tuve brasa Tan solo Me queda el humo Mi musa Oye que mi vida Epiloga Epiloga Me siento Con el derecho Hoy que mi vida Epiloga Me siento Con el derecho Puedo decir Puedo decir Que del humo De lo que fue Llamar Y amarriente Muchas gracias Hoy nosotros Muchas gracias Y usted Proviniendo En su casa Un aplauso fuerte Al amigo Chuyito Serrano Y todos esos jóvenes Probadores Apréndase en ese nombre Jesús Chuyito Serrano Porque todavía Queda para rato Usted sabe Chuyito ven acá Que vamos a decir Tu número aquí Para que El que te quiera llevar El que te quiera llevar A una fiesta Familiar Porque tú canta Mi número Telefónico Es el 787 517 4800 Eso es importante Porque todavía Chuyito Mire Le mete una pela El más lindo Improvisando Y todavía Improvisa Por lo que Tratamos Tratamos Y tiene letras Para cantar De aquí a diciembre Cogido sin parar Papá Así que Tenemos un par De proyectitos Pendientes Con Chuyito Por ahí viene El libro Por ahí va Tito Por ahí Vamos a organizarnos Porque esas letras Hay que Hay que Compilarlas todas En un solo lugar Mire Para yo podérmelas Estudiar Y para Y para toda esa juventud Chuyito Hay algo que te quería decir A mí me se acercaron A una persona Que no voy a decir Nombres Pero Me quedó Que me dijeron Chuyito Tú eres aquí En Puerto Rico Yo creo que El más que hace Décimas 44 En un pendrive Que yo tengo Tengo 50 Entonces Pues ese libro Yo lo iba a titular Que eran de 44 No más 44 en 44 Pero Se ha quedado ahí Todavía no se sabe Pero Eso viene pronto Se puede Cuenten con voces De la montaña Cuando lo presentemos Vamos Gracias Gracias Estoy muy agradecido Gracias Gracias Chuyito De tu grupo Y Julito Que interferió También Fue que Julito Ramos Para que Yo pudiera Participar aquí Y tú sabes Estoy muy agradecido Y estamos a la orden Oye un aplauso fuerte A don Chuyito Y así nos despedimos Mi gente Y todo el que esté Por ahí Echese para acá Estamos En Colmado Ortega Frente al Parque Forestal Mire Por ahí está Polito Está Juan Reyes Está Juan Ramos Está Billy Rivera Está Tito Rodríguez Está un montón de gente buena Está Elmo Vamos a tocarle cantar Un rato más Así que el que esté Por ahí Echese para acá Que esto está empezando Nos vemos la próxima Mi gente Agradecido siempre Gracias Fundación Agradecido siempre